Señores, pero si hablamos de conexión y cuando uno se desconecta, porque ustedes sabían que en el amor uno se puede conectar y también desconectar, les ha pasado en algún momento. Y que se le chufe, que vacila con la plancha. Se conecta cuando se enamora y cuando se le acaba el amor usted se desconecta de ese amor, ¿verdad? Pues, ¿quién crees que se desconectó el amor y tenemos una nueva soltera en la farándula ecuatoriana? No, es serio. Digan nombres, quiero escucharla. A ver, ¿pero qué es? ¿Presentadora? ¿Actriz? ¿Actriz? Porque ella está más que aclarado que Gisela está soltera. Y más que aclarado que Máferrío está soltera. No, una actriz pero de años. Una dama de las actuaciones que sé yo que era chica. Una dama para ella es una actuación. ¿Y de año se queda soltera? ¿No se preocupa que después se vaya a ver? No, porque todavía se ve joven. Ah, pero es una actriz real. Y todavía puede consumir colabino. ¿Ustedes quieren saber quién es la nueva soltera? Sí. Sí, chequen. A ver. Ahí está, la nueva soltera de la farándula es Pamela Palacios, señores. ¿Y estaba qué? ¿En pareja? Ella estaba con Marvin, el papá de sus dos hijos. Ah, ya, ya. Ella estaba con el futbolista Marvin Pita, pero ya todo llegó a su fin, señores. Ella lo confesó en un programa que fue invitada a ser por Mariela Viteri. Ella dijo que ya... ¿Qué? ¿Qué? ¿Hablaron de más ustedes ahí? Yo no. Yo solo estaba tirando la cascarita. ¡Inchoneando! 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 ¡No! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Qué raro! Yo lancé la cascarita así pling nomás. Usted lanzaba todas. Pero es que a ver... Usted no lanzaba un bolicho, usted lanzaba una pelota de básquet así. Pero es que a ver, ¿por qué debemos de ocultarle al mundo una información que ya la gente la supone? Mejor que ya uno lo diga. ¿Me entiendes? Aparte que se refleja porque no nos vamos a hacer los ciegos y Pamela Palacios ha tenido un cambio físico. Correcto. Totalmente favorable. Tiene una imagen refrescante. Tiene la imagen de una mujer cuando dice... Porque las mujeres hicieron ciclos. ¡Qué raro! Yo lo dije, mira, y no sabía. Porque las mujeres cuando cierran ciclos se ponen más buenas. Ahí está. Para mí Pamela Palacios es una mujer guapísima. Diana caminó como el hombre. Una mujer guapísima, una mujer talentosa. Y yo lo dije en la entrevista anterior cuando estaban promocionando la obra de teatro, que juntos lo dijeron acá en el monólogo que iba a hacer. Dije que a mí me parece que es una mujer demasiado guapa y que últimamente estaba dedicada a su familia, su entorno, a sus hijos. Y de cierta manera sí estaba descuidándose un poco ella. ¿Por qué? Porque ella es una mujer guapa, es una mujer joven todavía, tiene cuerpazo. Entonces, miren, no sabía cuáles eran las razones, motivos y circunstancias de... Pero me encanta verla así. Y lo repito, yo le escribí un mensajito porque a mí me cae súper bien, es una mujer muy linda. Pero también, Mayrita, cuando estás llena de problemas, porque recordemos que ha atravesado un millón problemas. Claro. Aparte de Marvin, los problemas con Troll, los problemas con los hijos. Perdió al papá. Entonces, todo eso sumado en una sola, porque cuando dice, cuando llueve el pobre, cuando lava el pobre llueve. Sí. Entonces, más o menos, así era lo que le venía pasando a Pamela. Y cuando tú realmente, por más que quieras vender una imagen, por más que quieras fingir, cuando tú no estás bien por dentro, tu físico te lo va a decir. Cuando tú veas una persona toda desaliñada, con las caderas así todas, como así, toda mal vestida, todo, es porque tú tampoco te sientes bien y eso se va reflejando. Entonces, a Pamela, aquí es, se recuperó ella, recuperó su amor propio y lo está proyectando. ¿Sabes qué? Yo sí creo que a Pamela la vida le cambió desde que perdió a su papá. Desde que su papá falleció, pues para ella fue un golpe muy duro. La relación con Marvin, como padres, creo que nunca se va a ir, porque Pamela es una mujer que pasa 24 o 7 con sus hijos. Y si eres un hombre inteligente, más allá de que se pierda una relación, motivos habrán, tú tienes que tener en cuenta pues que es una buena mamá y que es lo que importa al final del día, porque la relación ya se terminó. Entonces, si ellos llevaban una relación igual, Marvin por allá, Pamela por acá, a veces esas relaciones no siempre funcionan. Exacto. Hay gente a la que le funcione, buenísimo. A Pamela, pues, yo creo que fueron bastantes años los que estuvo al lado de Marvin Pita, quien le dio todo, todo él, todo el amor. Pero ya llegó a un punto de su vida que quizás, como lo dice Sori, no estaba contenta, no estaba feliz y prefirió, por lo sano, decir, ¿sabes qué? Gracias, chao y quedemos con mi papá. Que al final del día, pues, eso es lo bonito, que ellos tengan una buena comunicación con mi papá. La relación se terminó, me imagino que Marvin, pues, por su lado, también estará haciendo su vida tranquila sin hacerle problema a Pamela. Y Pamela, igual, ¿no? O sea, Pamela, yo sí conversé con ella, ya atrás cámara, y ella me dijo, Ñaña, yo… Después de todo lo que lanzaste en mí. Después de todo lo que le hice decir a Pamela, que después me decían, Ñaña, seguro que no dije nada malo. Le digo, Ñaña, mejor pregúntame qué bueno. Pero sí, lo conversamos un poco y me dijo, ¿sabes qué, Ñaña? Yo estoy ahora cerca de Dios. Es lo que me importa. Llegué a un punto de mi vida en el que no me encontraba y ahora me siento muy bien, porque estoy con Dios, estoy tranquila, no estoy abierta a una pared. Ella no quiere, no quiere ahorita un amor. Ella está tranquila con Dios y con sus hijos. Entonces, al final del día eso es lo que importa, ¿no? Que su corazón esté sano. Mira, yo les voy a decir algo, chicas, justamente como le hice mención en programas anteriores, cuando vi que le dio una entrevista en la playa, donde la vi totalmente desaliñada, como bien se ha comentado aquí, su vida de peso, de matrada, y lo comenté. De hecho, yo me agradezco, no, pero es que es esto, lo otro. Miren, qué bien que le está haciendo, pues, está el soltera. Lo escuchó, le hizo caso. Yo creo que me escuchó. ¡Ay, cómo te digo! Y que le dio a Pamela, en todo caso, sí se ve, está súper guapa y es bonito, pues, que retomes tu vida. Recordemos que el hecho de que Cámara 2 Producción, por favor, el hecho de que... Empezó. ¡Qué maldita! Estaba tardando. Estaba tardando. No, chicas, yo les voy a decir algo, el hecho de que ustedes terminen, o terminemos con una relación, no quiere decir que nos echemos a morir, que dejemos nuestra vida privada, personal y profesional a un lado, al abandono. Me da mucho gusto por Pamela, que está retomando su vida, se ve súper guapa. Me gusta que, pues, que esté en diferentes proyectos. Una actriz muy querida aquí en el país, por supuesto, no puede quedar en el abandono. Así es, señores, por más programas como Puro Teatro que yo, te lo juro que yo amaba Puro Teatro. Sí, 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 es verdad, yo también. Son esas producciones que uno dice que vuelvan.